Dale guacho Dale guacho Dale guacho Escuchame doble Te voy a competir Yo no quería competir mi hermano No quería mentir pero Vos no vas a poder reaccionar Te voy a hacer corta Te voy a hacer corta este hijo de puta Que mienta este nada aporta Lo siento mi hermano al que yo estoy viendo Mando un saludo boludo y que el culo hoy te estoy rompiendo Te voy a aclarar Lo único que sé es que tengo nada Hoy van a salir Mi hermano date cuenta que se desen más cara Por favor mi hermano no le enfoque en la cara Que se va a dar mi modo Mi hermano son de mi incomodo Lo único que sé es mi hermano que siempre desliza Yo siempre me levanto Me parece que es la Anto y se esta cagando de todo El rap de Dios es una obra Hey Y vos sos de la Anto Y de todos andas fue una come sobra Ay te vas para la mierda entende lo que es Ey te vas y no aguanta la jerga Bastardos crew represento el chungallardo Y bueno te verás cara la Anto y dice Diu Ay te vas Entendeme lo que no le pegas Ey que no me enfoque La cámara se va rompiendo Como tu horto se va devastando Ay se esta degollando Estoy rimando capaz que vine con la confianza Pero después de esta compre deja el rap Porque perdés la esperanza Ay voy a reaccionar No vas a accionar Tu mente es para rimar Quieres progresar Pero el pasado te vas a quedar ¡Bien po! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ey No sabes lo que voy a decir La vida vos todavía Tu mamá no te la deja vivir Ay entende lo que no podes Sobrevivir en la realidad Te cuento la verdad Es que vos no tenes la confianza Para vivir con humildad Sos un careta más Entende lo que te vas Si no quedas No tengo ganas de rimar Pero te puedo ganar Ey te estoy rompiendo el horto Vos sos un aborto Y de mentalidad quedas corto Ay Entende lo que viene con realidad Te puedo contar Que yo tengo la habilidad Esta habilidad Con el rap No la podes soportar Porque no podes grabar Cosas, ideas Las frosas más hermosas Y bueno Yo mientras que rancho Volando le llevo a Rosa Hablando de la compre Vos te confundiste Hijo de puta Llovió pero no pasa nada Ayer no viniste Vos no El viernes no viniste Pero no me importa El pasado o el presente Vos nunca creciste Bueno Ese es el problema El pelotudo No puede seguir el tema O sea mi hermano Vos ya perdiste Viniste aca mi hermano Hoy te confundiste Hablar de la Anto Sos un bastardo Lo único que hice Que vos sos un cobarde Que vos hables de la Anto O de una mina Con otro vago Llegaste tarde Sos una verga rapeando Te voy a decir Ya te estoy noqueando Ya te dan cuenta Que te estoy cullando Un saludo demostrando A mi hermano Que tengo el mando Ese es tu problema Ese es tu problema Tu mente Tiempo Te rompieron Un aplauso